¿Qué es la lluvia más fuerte? Desde ligera a moderada. Durante el amanecer van a persistir esos chubascos ocasionales sobre nuestra zona hasta la tarde. Así que mañana va a estar amaneciendo nublado y con posibilidad de algunas lluvias, así que el paraguas no lo puede descartar. En cuanto a los acumulados, afortunadamente no van a ser significativos, va a ser lluvia ligera. Sin embargo, tras el paso de este sistema, los vientos van a estar cambiando. Esos vientos del norte nos van a traer masas de aire más frías y es lo que va a estar provocando el descenso notable de la temperatura. ¿A cuánto estará descendiendo la temperatura con esos vientos fuertes del norte? Pues lo vamos a observar en pantalla. Hoy tuvimos durante la tarde 88 grados de temperatura, pero mañana contaremos con 74, así que la diferencia es notable de más de 10 grados. Mañana usted va a sentir frío, así que la chamarra también, además del paraguas. En cuanto al sábado y el domingo, las temperaturas se van a mantener frescas entre los 80 y 84 grados. Tendremos la presencia nuevamente de un sistema frontal a finales de la semana que hará que las temperaturas se mantengan en el rango bajo de los 80 grados. Así que en resumen, hoy vamos a recibir un frente frío. Las temperaturas van a descender, los vientos van a ser del sureste hasta la noche, porque posterior al paso del sistema frontal van a ser vientos del norte que nos arrastran masas de aire más frías. Continuamos observando el trópico por su vital importancia, y es que tenemos una perturbación a tan solo un 10% de probabilidad ciclónica. Está muy lejos de nuestra zona de cobertura, así que usted no tiene de qué preocuparse. Aquí en nuestra zona rige la calma. No vamos a ver actividad de tormentas a excepción de la noche, donde este sistema frontal nos va a traer algunas lluvias ligeras y se puede escuchar alguna descarga eléctrica. En cuanto al sábado y el domingo, ya lo habíamos comentado, condiciones muy tranquilas, temperaturas que se van a mantener muy cerca del rango de lo normal para esta época del año, mientras que las temperaturas mínimas estarán en los altos 60. Para inicios de la próxima semana, las condiciones continuarán muy tranquilas, esperaremos el paso de otro sistema frontal, y las temperaturas, como bien les había mencionado anteriormente, se van a mantener en los bajos 80 grados. Así que en resumen, hoy vamos a tener lluvia, mañana continuará la posibilidad de lluvia en horas del amanecer, y las temperaturas en horas de la tarde de mañana van a estar descendiendo a 74 grados.